Este particular vehículo no solo es utilizado con fines recreacionales, sino también en zonas muy frías en épocas de invierno, pudiendo desplazarse allá donde otros vehículos simplemente no pueden llegar. Hoy en Kobe la cobaya que enseña, las motos de nieve más potentes del mundo. Yamaha Transporter 800 La Transporter 800 es la moto de nieve perfecta tanto para aventuras al aire libre o como máquina utilitaria. Está equipada por un motor bicilíndrico de dos tiempos de 794 centímetros cúbicos que desarrolla una potencia de 160 caballos de fuerza. Cuenta con encendido electrónico, marcha atrás, pantalla digital multifunción, parabrisas alto para mayor protección del conductor, gran plataforma trasera para cargas y calentador de empuñaduras. Mide 3,53 metros de largo, 1,22 metros de ancho, 1,32 metros de alto, mientras que la longitud de la oruga es de 3,83 metros. La capacidad del tanque de combustible es de 51,9 litros. Colaris Titan Adventure 155 Es una moto de nieve fabricada en los Estados Unidos que además de su potencia y avances tecnológicos, ofrece una configuración espaciosa y cómoda para dos pasajeros. Cuenta como equipamiento de serie con arranque eléctrico, calentadores de manos, porte equipajes trasero, enganche de remolque, display LCD con GPS en el volante y parabrisas delantero. Su motor de 795 centímetros cúbicos de dos tiempos y dos cilindros genera una potencia de 162 caballos de fuerza. En cuanto a sus dimensiones, estas son de 3,28 metros de largo, 1,22 metros de ancho y 1,45 metros de alto, mientras que la oruga tiene un largo de 3,94 metros. Su peso es de 274 kilogramos y la capacidad del depósito de combustible es de 53 litros. Yamaha Mountain Max 154 y 165 Estos dos modelos de la marca japonesa proporcionan el equilibrio perfecto entre potencia, manejo y tracción en nieve profunda, con una gran maniobrabilidad para tallar y cambiar de dirección independientemente de la pendiente a la que se enfrente. Estas motos se encuentran propulsadas por un motor de dos tiempos de 794 centímetros cúbicos y dos cilindros, que entrega una potencia de 165 caballos de fuerza. Sus medidas son de 3,35, 1,13 y 1,27 metros de largo, ancho y alto respectivamente, mientras que la longitud de la oruga es de 3,91 metros en la Mountain Max 154 y de 4,19 metros en la 165. Viene equipada con encendido electrónico, marcha atrás, calentadores de puño y pulgar, rejilla trasera y display en el manubrio con múltiple información. Su peso es de 215 kilogramos y la capacidad del tanque de combustible es de 39,4 litros. Arctic Cat ZR8000 Esta moto de nieve estadounidense está diseñada para recorrer a toda velocidad los senderos congelados. Al igual que la Riot y la M8000, este modelo cuenta con un motor de dos tiempos bicilíndricos de 794 centímetros cúbicos, que desarrolla una potencia de 165 caballos de fuerza, que le permite alcanzar una velocidad máxima de unos 170 kilómetros por hora. Viene equipada de serie con encendido electrónico, asiento y empuñaduras calefaccionadas, parrilla trasera con gran capacidad de carga y parabrisas delantero de 14 centímetros de alto. Sus dimensiones son de 3,18, 1,24 y 1,22 metros de largo, ancho y alto respectivamente, mientras que la longitud de la oruga es de 3,48 metros. Su peso es de 236 kilogramos y la capacidad del tanque de combustible es de 44,3 litros. Polaris 850 Switchback Esta potente moto de nieve ofrece una tecnología avanzada y un rendimiento superior. Su posición de manejo está diseñada para un control sin esfuerzo y la suspensión delantera y trasera proporcionan un rendimiento inigualable en los senderos. Tanto este modelo como la Indy BR-1 y la RMK850 cuentan con un motor de dos tiempos de 844 centímetros cúbicos y dos cilindros, que les permite generar una potencia de 165 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 185 kilómetros por hora. Dispone de serie con calentadores inteligentes de manos, display digital con múltiple información, parabrisas delantero y porta equipaje trasero entre otras cosas. Tiene una longitud de 3,18 metros, un ancho de 1,19 metros y una altura de 1,17 metros, midiendo la oruga a 3,71 metros de largo. Cuenta con un chasis ligero construido en fibra de carbono y aluminio, siendo su peso de 215 kilogramos y la capacidad del tanque de combustible de 43,5 litros. SkyDoo Freeride y Summit Estos modelos de la empresa canadiense están diseñados para hacer que cada viaje en la nieve profunda sea más increíble que la anterior. Ya sea escalando toboganes empinados, surcando nieve en polvo o serpenteando a través de líneas de árboles, estas motos responden instantáneamente y se deslizan sin esfuerzo. Cuentan con un motor de dos tiempos bicilíndrico de 840 centímetros cúbicos que desarrolla una potencia de 165 caballos de fuerza, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de unos 145 kilómetros por hora. Viene equipada de serie con empuñaduras calefaccionadas, parrilla trasera y display digital en el manubrio. Sus medidas son de 3,19, 1,11 y 1,4 metros de largo, ancho y alto respectivamente, mientras que la longitud de la oruga es de 3,71 a 4,19 metros según el modelo. Su peso es de 215 kilogramos y la capacidad del tanque de combustible es de 36 litros. Taiga Eco Las motos de nieve Taiga ofrecen el máximo rendimiento en todas las condiciones, sin importar la elevación, la temperatura o el estilo de conducción. Se encuentra propulsada por un motor eléctrico que genera 180 caballos de fuerza, que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3,3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. Viene equipada con una poderosa computadora a bordo con mapeo de GPS integrado, LTE para comunicaciones inalámbricas, wifi y bluetooth, lo que representa la siguiente fase de la conectividad inteligente para motos de nieve. Mide 3,36 metros de largo, 1,32 metros de ancho y 1,43 metros de alto, mientras que la oruga tiene una longitud de 4,20 metros. En cuanto a su peso, este es de 266 kilogramos. SkyDoo Renegade X y XRS 900 AC La SkyDoo Renegade es la moto de nieve ideal para quien disfruta de la variedad en su paseo. Es un vehículo igualmente adecuado para recorrer los senderos tranquilamente o a toda velocidad, como así también para romper la nieve en polvo. Estos modelos, al igual que la Gran Taurín, están equipados con un motor turbo de 900 centímetros cúbicos y tres cilindros, que genera una potencia de 180 caballos de fuerza y unos 140 kilómetros por hora de velocidad máxima. Vienen provistos de serie con encendido eléctrico, manijas calefaccionadas, marcha atrás electromecánica y pantalla de LCD a color de 7,2 pulgadas. Sus dimensiones son de 3,04, 1,26 y 1,27 metros de largo, ancho y alto respectivamente y la longitud de la oruga es de 3,48 metros. Su peso es de 241 kilogramos y la capacidad del tanque de combustible es de 36 litros. Yamaha Sidewinder Es la moto de nieve más veloz del planeta. En este extraordinario vehículo, el diseño de vanguardia de los sistemas de suspensión, su unidad de potencia innovadora, emocionante y de aceleración libre, les permite una escalada de montaña sin nieve profunda sin precedentes. Cuenta con un motor bicilíndrico de dos tiempos y 794 centímetros cúbicos de cilindrada, que genera unos 180 caballos de fuerza de potencia y una asombrosa velocidad de 191 kilómetros por hora. Con respecto a sus medidas, estas son de 3,35 metros de largo, 1,13 metros de ancho y 1,27 metros de alto, mientras que la longitud de la oruga es de 3,71 a 3,88 metros según el modelo. Viene equipada de serie con calentador de manos, marcha atrás, encendido eléctrico, luces LED, entre otras cosas. Su peso es de 215 kilogramos y la capacidad del tanque de combustible es de 33,6 litros. Arctic Cat ZR9000 Thundercut Es la moto de nieve más potente del planeta. Con un motor de 4 tiempos, 3 cilindros y 998 centímetros cúbicos de cilindrada, es capaz de generar la friolera de 200 caballos de fuerza de potencia. Cuenta, entre otras cosas, con encendido electrónico, dirección asistida, calentadores de mano, asiento calefaccionado, iluminación LED y parabrisas delantero de 28 centímetros. Posee una longitud, un ancho y un alto de 3,18, 1,4 y 1,32 metros, mientras que la oruga tiene una longitud de 3,48 metros. Su peso es de 273 kilogramos y la capacidad del depósito de combustible es de 37,5 litros. ¡Suscribite!